Zamora presentó oficialmente su candidatura a la alcaldía de Ciudad Real y mostró su ilusión por intentar volver a gobernar en el ayuntamiento de la capital, señalando que se gestionó bien en Ciudad Real, habiéndose producido un cambio en todos los ámbitos como son el económico, el patrimonial, el urbanismo, la cultura y el deporte. Es ilusionante porque hemos hecho muchas cosas en Ciudad Real, porque hemos gestionado bien Ciudad Real, se ha producido un cambio en todos los ámbitos, en el tema económico, en el tema del patrimonio, en el urbanismo, en la cultura, en el deporte, porque hemos ido avanzando, pero no está todo hecho y lo que no queremos es que nada se paralice ni que retroceda. Y para avanzar entendemos que nuestro gobierno es el que puede dar esa oportunidad y ese desarrollo cierto a Ciudad Real. Mi compromiso y mi palabra son por Ciudad Real, lo han sido siempre. Yo no me he ido, Ciudad Real no se comparte con ningún otro cargo, Ciudad Real se trabaja en exclusiva y así lo he hecho y me comprometo a seguir haciéndolo, porque para mí Ciudad Real es lo más importante. En situaciones adversas los vecinos y vecinas me han dado tanto cariño y tanta fuerza que os aseguro que me presento esta vez con fuerzas renovadas, con ilusión y con muchas ganas de seguir haciendo Ciudad, con muchas ganas de haberla sacado de ese gris en el que ha estado tantos años metida, de sacarla de esa niebla y que nuestros vecinos y vecinas tengan ese futuro que se merecen. Una ciudad de calidad, una ciudad con un medio ambiente sostenible, una ciudad donde se pueda pasear, donde nuestros hijos e hijas se desarrollen, una ciudad con universidad, no con universidad, una ciudad universitaria, que no siempre es lo mismo. En el acto Zamora estuvo arropada por familiares, afiliados, compañeros de la Corporación Municipal y cargos del partido, como el secretario general en la provincia, José Manuel Caballero, y la vicesecretaria y portavoz y consejera de Igualdad de la Junta, Blanca Fernández. Caballero calificó el acto como un paréntesis de un trabajo continuo y permanente por Ciudad al Capital, encabezado y liderado con ánimo y con ilusión por Pilar. Tenemos un proyecto que es transformador, que mejora la vida de la gente, que tiene capacidad de integrar a los que más lo necesitan, pero atender también a aquellos que tienen una vida plena que la quieren desarrollar, porque estamos transformando la ciudad en lo que significa la trama urbana, porque estamos recuperando espacios que tradicionalmente estaban abandonados, porque es una realidad que hay un revulsivo social, económico, cultural, transformador, en definitiva, de la capital que tenemos que empujar, que tenemos que impulsar, que tenemos que apoyar y que no se puede parar. Y con ese deseo venimos a apoyar, en mi caso, como secretario general del PSOE y como presidente de la Diputación a Pilar, para que no se pare el cambio, para que no se detenga el progreso, para que sigamos avanzando, para que mejore la vida de todos los hombres y mujeres de Ciudad Real, para que, en definitiva, esta ciudad tenga presente y futuro. Y eso, hoy por hoy, lo garantiza Pilar. Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández, destacó que si algo describe a Pilar es su pasión por Ciudad Real, una pasión que es contagiosa y que supo contagiar al PSOE, a la Diputación y al gobierno de Emiliano García Paje. Una pasión por Ciudad Real que es contagiosa, que ha sabido contagiar, por supuesto, al PSOE, que ha sabido contagiar a la Diputación, y no les quepa ninguna duda que ha sabido contagiar al gobierno de Emiliano García Paje, porque hemos invertido en esta legislatura 135 millones de euros ya, y estamos ahora mismo ejecutando obras muy importantes, como es el Colegio Ferroviario, para ese futuro Museo del Folclore, o Casa Regional del Folclore, o Centro Regional del Folclore, y también la ciudad administrativa, con una inversión de más de 30 millones de euros, o próximamente, que empezamos muy pronto, las obras del Palacete de la Cruz Roja. Todo esto ha sido posible por el compromiso del gobierno de Emiliano García Paje, indudablemente, pero ese compromiso ha venido en buena medida por la insistencia permanente de Pilar Zamora, de que Ciudad Real tendría que estar en el centro del mapa político de Castilla-La Mancha, en el centro de las prioridades del gobierno regional, y lo ha conseguido.